La División Cultural de Radio Shidó trae hasta ustedes su espacio de efemérides Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy, 20 de febrero, pero del año 1790, en Francia, la revolución prohíbe los conventos. En el año 1872, el Museo Metropolitano de Arte abre sus puertas, situado en la zona de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Se trata de uno de los más destacados museos del mundo. En el año 1880, muere Mariano Riva Palacio, abogado y político mexicano. Fue el primer regidor del Ayuntamiento de México, tres veces gobernador del Estado de México, diputado, senador y ministro de Justicia. Sus restos descansan en el Panteón de San Fernando de la Ciudad de México. Un Día Como Hoy, pero del año 1909, nace en Argentina el músico, compositor y cantante especializado en jazz, Oscar Alemán, también conocido como El Negro Alemán. En el año 1912, nace Pierre Boulet, escritor francés, autor de novelas como El Puente del Río Cuay o El Planeta de los Simios. Un Día Como Hoy, pero del año 1918, nace en la Ciudad de México el destacado cronista deportivo Jorge Alarcón Rubio, conocido popularmente como Jorge, el Sony Alarcón. En su propio rincón, el campeón está sintiendo y el derrumbe total de sus aspiraciones. La indiscutible calidad de su trabajo al micrófono ha sido reconocida generación tras generación hasta nuestros días. Sigue cayendo la tormenta, lleno de dinamita, están aventando la falla, se rinden los puertorriqueños. Un Día Como Hoy, pero del año 1920, muere en Washington, D.C., Estados Unidos, el controvertido explorador Robert Petey, quien en el año 1909 reclamó el mérito de haber sido el primer hombre en llegar al Polo Norte Geográfico, una afirmación que no fue aceptada por muchos y que sigue siendo al día de hoy motivo de controversia. Un Día Como Hoy, pero de 1926, nace el escritor de ciencia ficción, horror y fantasía, Richard Matteson, creador de un sinnúmero de obras literarias, una de ellas, la escrita en 1954, titulada Soy Leyenda, que fue adaptada años más tarde para el cine, siendo protagonizada por Will Smith. En el año 1927, nace en Miami, Florida, el actor Sidney Poitier, ganador del premio Oscar en dos ocasiones, recordado también por su destacada participación en la película titulada Al Maestro con Cariño. Un Día Como Hoy, pero de 1943, nace el volcán Paricutín, en la parte norte de la base del pico Tangtaro, en el eje volcánico correspondiente al estado de Michoacán, sobre el pueblo de San Juan Parangaricutiro. Un Día Como Hoy, pero de 1943, en Los Mochis, Sinaloa, nace Roberto Jordán, cantante, compositor y actor mexicano. Un Día Como Hoy, pero del año 2002, sucede que la combinación de las 20 horas y 2 minutos con la fecha de este día conformaron un palíndromo de 12 cifras, fenómeno conocido con el nombre de Omidimea Coincidente, el cual no se producía desde hacía 470 años antes y que no volverá a repetirse hasta el año 2112. El día de hoy celebran su onomástico las personas de nombre Eleuterio y Eukerio. En Radio Shido, hemos presentado Un Día Como Hoy, en la voz de César Matadamas.